Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí presente a todos los medios de comunicación en esta rueda de prensa, pues con este gran artista, con gran artista que podemos presumir en Tenerife y en Canarias, ese embajador que es de Canarias, en Puerto Rico y en toda Europa. La verdad que no podíamos dejar ir a nuestro Manny Manuel, conocido con su nombre Cruz Manuel, pero conocidísimo por todos como Manny Manuel, irse de esta isla, irse de Canarias, sin antes tener esa gran actuación que se merece. Y así que Wimar ha aceptado que sea el escenario para irse con las pilas cargadas, con todo el amor que tienen muchos tinerfeños hacia él. Así que Manny, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación a nuestros carnavales del municipio de Wimar. Todos somos humanos, cometemos errores y desde luego hay quien se merece una segunda oportunidad y ese es nuestro Manny Manuel. Lo primero que tengo que decir es gracias, gracias desde lo más profundo de mi corazón por la comprensión, por el apoyo que ha sido masivo. Yo he tenido mucho apoyo en mi vida a lo largo de más de 25 años como solista y con las orquestas en las que he estado anteriormente, pero en esta ocasión detrás de la desavenencia, detrás de la situación ha venido un mar de abrazos, de apoyo, de palabras de aliento, de fuerza que es lo que necesita una persona en medio de cualquier situación, cualquier crisis. Yo pienso que el ser humano, entiendo, que el ser humano debe ser empático y de eso se trata, no vivimos en un planeta solos, vivimos con cien millares y millares y billones de personas en las cuales tenemos que ser seres humanos empáticos, de comprensión. Con esto no quiero decir que no me hago responsable de lo sucedido. Yo estoy muy claro de que tengo, obviamente, muchas cosas que enmendar y qué mejor que hacerlo a la mano de esta gran señora que me ha dado la oportunidad de poder hacerlo con la humildad más grande del mundo, con la sinceridad más grande que me caracteriza y la que me han educado mis padres con los valores que llevo desde niño de ser humilde, porque la humildad no se compra, con eso se nace, eso no se compra en la esquina. Y estoy más que agradecido de poder presentar a lo que vine aquí. Yo vine aquí a cantar, vine a traer alegría y ese es mi propósito mayor. No quiero irme a Puerto Rico con los brazos vacíos y yo le estoy tan agradecido a este ser humano que tengo a mi lado de que haya creído, de que haya confiado, de que sí estoy de pie, de que solamente fue un momento, una dificultad, un día. Un día que podemos tener todos, porque hoy puedo ser yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Ojalá que no, porque no es mi deseo. Pero la vida es así y de eso se trata la vida. La vida es como la marea, ¿no? Va y viene, tiene sus altas y sus bajas. Y yo, nuevamente, sumamente agradecido de poder prepararme tanto mental, físicamente como espiritualmente para poder subir ese escenario en Wimar y dar todo lo mejor de mí. Si yo cantaba con la garganta, el 30 de marzo voy a cantar con el alma. Gracias a todos los presentes, de verdad que entiendo que su tiempo es muy valioso y para mí es de total agradecimiento y le estaré eternamente agradecido al que saquen de su tiempo para los camarógrafos, los periodistas, poder estar aquí en esta tarde y les doy las gracias de todo corazón. Puerto Rico les está sumamente agradecido por todo el apoyo que le han dado a su hijo. Puerto Rico está eternamente agradecido. Les envío un abrazo de todo corazón tanto a Tenerife, a Wimar, a todas las Islas Canarias, a toda España por el abrazo que le han dado a su hijo y que ya tendrán muchísimos turistas por acá, muchísimos turistas de nuestra tierra porque quieren conocerlos, quieren sentir el mismo cariño que me han brindado, sentirlos ellos a través de su visita como turista, a pesar de las situaciones, todo detrás de cada situación trae algo positivo. Así que tendrán muchos turistas puertorriqueños visitando sus Islas Canarias que son tan maravillosas. ¿En todo el mundo? Soy un ser humano y los seres humanos tenemos sentimientos. Me sentí avergonzado, me sentí muy triste, me sentí, como diría, en cierta manera deprimido. Tuve unos días muy difíciles. Pues no fue mi intención lo que sucedió. Ahora bien, es increíble, es increíble de la manera en que ustedes han digerido o analizado la situación. No me están aplaudiendo lo sucedido, pero sí están dándome una mano, tendiéndole la mano a ese que está en el suelo y lo levantan. Y eso ha sido lo más importante en estos días que he decidido quedarme acá. La gente del hotel, las águilas, que han sido personas excepcionales, de la A a la Z, desde la que limpia mi cama hasta la que me sirve el vaso de agua. En la calle tuve la oportunidad de ir a tirarme a la calle, a arriesgarme cuando estuvo Juan Luis Guerra en estos días en Santa Cruz. Yo dije, no me voy a disfrazar, no tengo por qué disfrazarme. Voy a ir y voy a sentir la retroalimentación, lo llamamos el feedback de la gente. No había una sola persona que no me abrazara, me diera un beso, me dijera, estamos contigo. Y yo no voy a abusar de eso. No es que yo voy a abusar del cariño y de que me den una segunda oportunidad. No se trata de abusar de eso. Se trata de aprovecharla, de darme cuenta del cariño y el respeto que me tiene el público y de lo que tengo que hacer para devolverlo sobremanera. Venir con más fuerza, venir en total claridad, no tan solo espiritual, mental y física. Yo me llevo de aquí la energía más hermosa que yo pude haber tenido en mis tantos años de carrera. Me llevo un pueblo que yo sé que Puerto Rico me adora y me ama y están esperándome con ansias, pero le digo a mi país que esta gente, estos canarios, son las personas más maravillosas del mundo donde me han brindado un amor sin condición, donde me han brindado apoyo, pero fue más allá de lo que yo pudiera esperar. Le doy las gracias a mi Señor Jesucristo, a Dios Todopoderoso, porque si alguien me ha dado una segunda oportunidad, realmente ha sido Él. Y a Él le debo mi vida, el estar aquí. El tratamiento como tal, el tratamiento que he tenido es estar en paz conmigo, el autoanálisis, momentos de tranquilidad y de caminar, irme a caminar, de estar solo conmigo. Obviamente, pues sí, tengo el apoyo de muchísima gente. Yo pienso que los mejores psicólogos son cuando salgo a la calle y la gente me da palabras de apoyo, palabras de que esté bien, de que me recupere, pero la recuperación realmente está en mí, en mi mente, está en mis pensamientos, en valorar lo que está sucediendo. Para mí esa es la recuperación más importante, poner valor y voluntad a lo que está sucediendo y darme cuenta de que esto hay que respetarlo desde la A hasta la Z y de eso se trata y eso es lo que estoy trabajando y trabajando lo día a día. Han sido días de estar tranquilo acá en su país, en su tierra y sí, me siento preparado, muy preparado, sumamente listo, con muchas ansias, comiendo ansias por subir a un escenario y demostrar lo que soy y a lo que vine. Esa es mi mayor recuperación. La recuperación no está a veces ni en los profesionales. La recuperación está en uno mismo, en reconocer sus faltas y en saber que uno tiene el poder de hacer con uno lo que uno quiera. fue un momento una desavenencia, un momento pues no no estaba quizás sentimentalmente como diría personalmente pues hubo unos sucesos que que pasaron en Puerto Rico a los cuales me llegaron esas noticias y eso pues me me deslocó un poco, me desenfocó y pues sí este pues no no subí preparado porque ya venía con con unas noticias que que vinieron de Puerto Rico un tanto difíciles noticias familiares que no vienen al caso porque yo de mi familia nunca voy a hablar pero sí cuando voy a subir al escenario un momento antes de subir al escenario me llegaron unas noticias un poco difíciles y eso pues realmente trastocó un poco el momento en que iba a subir y con la actitud en la que tenía que presentarme desde luego que cuando se nos hace este ofrecimiento de que pudiéramos tener este artistazo en nuestro municipio sin duda dije que por supuesto además el achaque mediático y moral que ha sufrido a mí también yo me siento pues identificada y por supuesto hay que apoyarlo porque los canarios y los tinerfeños sobre todo de la gente de Wimar somos muy solidarias y somos humanos y la mayor sorpresa es que primero pues le decía bueno vamos a ver el tema económico como lo podemos hacer porque ya teníamos un gasto previsto en unos carnavales pero el regalo que nos ha ofrecido el artista pues por esa valentía de mi municipio de decir que sí y que ha dicho que no quiere un euro del ayuntamiento de Wimar no me estoy aprovechando como han dicho algunos de que alguien está enfermo no me estoy aprovechando pues mediáticamente de este gran artista yo creo lo que es demostrable y es de toda sinceridad a través que lo ha dicho desde la humildad que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y en eso nos tenemos que poner cada uno porque cada uno sufrimos baches en nuestra vida y siempre se nos ofrecen segundas oportunidades y para Wimar pues va a ser un gran espectáculo como ya digo de este embajador que no podía irse de Canarias pues con esa sensación y además que el regalo es de él hacia nuestro municipio mañana voy a tener la oportunidad de viajar a Gran Canaria a sentarme cara a cara con la concejala con todo el amor del mundo con toda la humildad del mundo pues porque ella necesita una explicación yo necesito hablar con ella y desahogarme porque eso va a ser muy saludable para mi persona como para ella y ella me ha dado la oportunidad de sentarme con ella a solas ella y yo y poder tener la oportunidad de platicar sobre lo sucedido porque sé que compra mis discos es fanática y yo no quiero dejar ese sinsabor sin antes irme de Puerto Rico de sentarme con ella y darle un abrazo y decirle estoy aquí estoy de pie lo pasó así que usted es la que decidirá que sucederá en adelante pero si es otra de las grandes oportunidades que antes de irme a Puerto Rico voy a tener me voy a sentar con la concejala mañana tengo una reunión con ella para que todos lo sepan ella está dispuesta está muy contenta porque vamos a tener esa oportunidad de sentarnos y yo estoy sumamente feliz de poder desahogarme porque no quiero quedarme con eso por dentro eso ya es decisión de ella yo la voy a comprender la decisión que ella tome la voy a aceptar pero lo importante para mí no es la actuación lo importante para mí es poder hablar con ella y como estoy hablando con el corazón abierto aquí con ustedes hacerlo exactamente con ella sin ningún tipo de problema y con la humildad con la que nací porque como dije eso no se compra eso ya eso es de uno y no tengo ningún problema no tengo ningún problema en sentarme con la concejala en nombre del pueblo de Gran Canaria pues mira no te voy a decir que no si hubo un poquito de precipitación los comprendo los entiendo perfectamente no los juzgo para nada los entiendo los entiendo pero si hubo un poquito de precipitación creo que debieron haber esperado un poco y no precipitarse pero nada yo los entiendo y no pasa nada si no sucedió en Santa Cruz va a suceder en Wimar y todo tiene un propósito si este detrás de una situación cada cada acción tiene una reacción y pues si este pero estoy seguro de que la vida me va a permitir poder recobrar lo perdido pero a mí lo más importante es que yo gané más que cualquier monto de dinero yo gané un abrazo de un pueblo no tan solo aquí en Canarias todas las islas en Puerto Rico República Dominicana Suramérica la península los mensajes han sido miles y miles y miles alrededor alrededor del mundo de habla hispana y eso para mí es más importante que cualquier cantidad de dinero en este momento yo soy más millonario que cualquier millonario que tenga un billete en el banco vamos a hacer un recorrido por todas las canciones que ustedes conocieron desde chiquitos yo también era chiquito pequeñito desde cuando éramos jóvenes todos éramos de unos teenagers unos chamaquitos de 20 21 años que fue cuando yo comencé a venir acá mi primera visita aquí fue a mis 22 años aquí a las Canarias pues vamos a hacer un recorrido desde ese momento hasta obviamente lo último que escucharon de mí pero sí vamos a tener bailarines vamos a hacer un recorrido por la historia musical de Manny Manuel para que no tan solo canten bailen aplaudan y recuerden la juventud y recuerden sus momentos porque una canción puede significar tanto para una persona y eso es lo que lo que quiero brindar brindar nostalgia que podamos recordar los momentos maravillosos a través de cada canción porque cada canción es una historia para cada persona en particular hubo sí no le voy a negar que sí a través de la noticia tan fuerte que recibí sí hubo unos unos ansiolíticos para poder bajar un poco la ansiedad pero de subir borracho como se dijo o como se quiso decir yo no estaba borracho en el escenario eso no puedo decir que sí porque pues no es así y lo que no es no es y lo que es yo lo acepto con toda responsabilidad yo estoy esperando las preguntas fuertes no me han hecho ninguna porque te respetamos y te queremos muchísimas gracias por eso pero la verdad yo estoy aquí para ser sincero no tengo nada que esconder y cuando uno es un hombre de verdad uno acepta su responsabilidad se levanta se sacuda las rodillas y sigue para adelante problemas de salud bueno en este momento me siento como un roble no tengo ningún problema de salud ni mental ni físico no te podría decir que tengo problemas ni de adicciones ni de salud ni de mucho menos de tener algún problema ten por seguro que el primero que va a pedir ayuda soy yo necesito ayuda y aquí estoy eso no lo dudes porque yo no soy un tonto y soy responsable de lo que tengo que hacer en mi vida y a donde tengo que dirigirme ¿quién no tiene problemas hoy en día? Marino Noel ¿le podías cantar una estrofa a la alcaldesa? pero qué necesidad yo creo que vamos a esperar el 30 de marzo y le voy a cantar no tan solo una todo el show va a ser dedicado a ella yo intenté pedirle disculpas pero ellos dijeron no te atrevas no te atrevas a pedirnos disculpas por el contrario te apoyamos estamos aquí y vamos a estar en el escenario una y otra vez tan pronto tú pises este país nosotros la sabrosa somos parte de ti somos parte de tu vida tú eres un hombre humilde tú eres un hombre que se ha ganado nuestro cariño y me pararon no te atrevas a pedir disculpas por el contrario danos un abrazo que nosotros te apoyamos y te queremos y vamos a estar aquí para ti siempre lo que es José y la sabrosa son mis hermanos que los esperamos a todos el 30 en Wimar en San Pedro con este artistazo y lo maravilloso de esto es que gracias a la decisión de este gran ser humano esta hermosa mujer que tengo mucho que estoy soltera Manny estamos trabajando otras fechas ya para principios de abril tenemos otras fechas tenemos también una fiesta privada que dentro de la situación y la vorágine pues se han interesado en llevarme a Madrid a una fiesta privada una fiesta muy cerrada no puedo dar detalles del evento pero si voy a trabajar en Madrid antes de irme a Puerto Rico tengo como tres fechas en el mes a principios de abril gracias a a mi amigo Carlos Cerolo que no quería que lo mencionara pero estamos estamos trabajando varias fechas no tan solo las del 30 de marzo que va a ser obviamente la primicia pero si tenemos varias fechas antes de irme a Puerto Rico me voy con los brazos llenos y no de dinero me voy con los brazos llenos de amor y de satisfacción de que me puedo presentar frente a ustedes y dar realmente lo que es Cruz Manuel lo que es Manny Manuel el verdadero Manny Manuel ya ha terminado la prueba de prensa y bien está bien y bien y bien y bien y bien y bien y Gracias por ver el video.